Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y yo soy Javier y estamos en el canal Los Bordados de Marina. Bueno, pues hoy os traemos un vídeo de labor finalizada. En este caso no es labor finalizada por mí ni por mi marido. En este caso es labor finalizada por el pequeño de la casa, por Javier, que estaba deseando acabarla. Estaba deseando acabarla porque ya tenía en previsión empezar la siguiente. Y bueno, se le ha hecho un pelín pesada el fondo porque ahora lo veréis, que tenía mucho fondo y bueno, al final, claro, con el ansia de acabarla, de empezar la siguiente y que tenía fondo, pues bueno, se le ha hecho ahí un pelín pesado. Pero estamos contentos, ¿no? Sí, es que sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar de tu labor? Bueno, pues mira, la labor la empecé a tardar menos de un año en hacerla. Ah, ¿verdad? A tardar menos de un año en hacerla porque la empezaste... La empecé después de venir de vacaciones. Cuando venimos de vacaciones, sí. La empecé cuando venimos de vacaciones y bueno, pues la he terminado, que lo voy a ver en un instante, quedaros en el vídeo. Después pues os voy a enseñar al final del vídeo, quedaros, que va a estar muy emocionante. Os voy a enseñar, no os voy a enseñar el avance porque eso lo podéis ver en el vídeo de los avances, que se vendrá próximamente en el canal, estaros atentos. Y bueno, pues es un cuadro y os voy a enseñar en sí la imagen del cuadro, un poco las delas, pero no voy a enseñar lo que he hecho para que os quedéis con la intriga en el siguiente vídeo. No sé si será el siguiente, pero de los próximos vídeos... Sí, el siguiente o el siguiente, seguro que están ya los avances grabados. Los avances de julio, claro. Claro, claro. Y bueno, primero os voy a enseñar, os voy a enseñar la foto del cuadro que sí es el que he terminado. Ya lo he enseñado muchas veces, pero lo voy a volver a enseñar. Es este gato tan chulo y tan súper original, me parece súper original. Era un kit, era impreso y bueno, la verdad es que para ser su primer kit así grandecito, porque el primero que bordó fueron las ovejitas y de las ovejitas, que era una cosita así... Voy a por las ovejitas para enseñárselos. Esperar un momento que ahora mismo venimos. Bueno, ya ha ido Javier a por sus ovejitas, que las tengo ya enmarcadas y preparadas. Tengo puestas en mi zona de costura y son estas ovejitas tan monas. Era un mini kit de la casa Lucas y este fue el primero que hizo, que le hizo él solito, bueno, bajo mi supervisión, el punto lineal. Y de aquí saltó al gato, que es este. Y fijaros, de este pequeñito al gato, el salto tan grande que ha dado. Y el próximo proyecto que va a empezar, pues también es el impreso. Este no era impreso, esto era mirando el gráfico. También es el impreso, pero tiene punto lineal, así es que tendrá que recordar cómo se hace el punto lineal. Él dice que no le gusta mucho, pero si quiere bordar ese X que tanto le apetece, tendrá que hacer el punto lineal. Javier, claramente. Claro, claro. Bueno, pues estas son las ovejitas. Bueno, pues este vamos a dejar por aquí más la foto del cuadro. Eso es, sí. Y os voy a enseñar, bueno, ¿qué iba a decir? No, para que se vea la... Sí, vamos, el resultado y la foto. Claro. Os voy a enseñar los hilos que me han sobrado. Sí, que han sobrado muchísimos hilos. Yo no sé cómo han sobrado tanto, la verdad. Tengo un poco de ahí yo. A ver. Venga. ¿Cuántos colores traía, Javier? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora lo miraremos. Venga, enséñalo. Venga. Bueno, pues mirad. Mirad. Ese es un organizador. Este es el primer organizador que va del 1 al 20. Ya ha sobrado. Mirad. De aquí no ha sobrado bastante. Después ha sobrado ya mucho, pues, del fondo. A ver el otro. A ver el otro organizador. Te lo voy a enseñar. Bueno, este es el número 1. Que también venía como un... Que se lo tenemos que... Sí, lo tenemos que preparar porque ahora os voy a enseñar que todos estos hilos se clasifican. Ahora os voy a decir cómo. Y para guardarlos para futuros proyectos. Bueno, estos son los hilos del 21 al 40. Por lo tanto, tenía 40 colores. Sí. Diferente. 36 no está puesto porque, vamos, yo me guío. Sí, pero... Hace el caso que, o sea, el 37, 38 y 39 no son esos colores porque son el mismo. Yo lo iba poniendo ahí, pero yo sabía que esos son el 36 y ya está. Ah, pues entonces traía menos colores. Sí. O traía 40. No, no. Traía, pues... A ver. Traía exactamente... 36 colores. 36 colores. Y ha sobrado esto. Y luego ha sobrado lo que tienes allí. Y luego... Que también lo tendremos que... Esperar. Sí, pero no. Eso no va a ser que se mezclen. Bueno, pues ha sobrado todo esto. ¿Veis? Y ahora os enseño cómo esto lo vamos a clasificar. Y lo vamos a clasificar. Mirad. Yo tengo seis bolsas aquí. De luna del uno al seis. Y aquí lo que hay son hilos de kit que llegaron que de dudosa... De dudosa finalidad que yo, según mi experiencia, no iban a quedar bien. Y, bueno, pues de kit que... Pues eso, como el que acaba de terminar Javier. Que... Y los que han ido sobrando. Y que evidentemente esto luego, pues, se puede utilizar para... Para hacer... Para hacer cualquier otro gráfico. Son seis bolsas. Y mirad. Yo tengo aquí puestos... En estos organizadores... Los números. Pues los números que... Los números de DMC. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando los hilos que le han sobrado a Javier. Mirando el número que lo pondrá en el gráfico. Lo pondrá en el gráfico. Mirad, por ejemplo, el primero que es el 310. Bueno, pues el 310. Mirad, veis, lo tengo aquí. Por ejemplo, el 28. El 900. Sí, pero por ejemplo, el 310 que lo tengo aquí. Pues sacamos el 310 y lo ponemos aquí. Y así los quedamos todos ya clasificados. Y a él también le quedan ya los organizadores... Los organizadores libres. Porque ahora mismo está utilizando los de cartón. Pero dice que le gustan más los que tiene el de plástico. Y veis, pues aquí tengo toda la clasificación. Y aquí detrás tengo puestos los números que hay en cada bolsa. ¿Veis? Bueno. Y así clasificaremos los hilos. Y ahora ya vamos al resultado final de cómo le ha quedado el cuadro. Que veréis qué bonito ha quedado. Bueno. Mirad. Pues este es el cuadro, lo voy a enseñar. Lo vamos a poner más arriba para ver si nos coge todo en la cámara. De arriba a abajo. Venga, de arriba a abajo. Ya está todo lavado, que me lo ha lavo mi madre. Lavado, planchado. Sí. Y bueno, pues empiezan a aparecer las orejitas. Los ojos verdes. Con esas gafas. Unos ojos verdes súper bonitos. Los bigotes. Mirad. Los bigotes, el hocico. Aquí hay un hilo. Y bueno, vamos a ir tirando así un poquito más. La taza del café. La taza del café. Y mirad qué cosa tan bonita. Qué definición tiene. Es que tiene una definición preciosa. Dijimos que le quedaban zonas por aquí sin bordar porque le iba a añadir un trocito de tela porque le pegaba con el bastidor. Pero yo le dije, Javier, intenta hacer esa zona porque era una franjita así por aquí y otra franjita así por ahí y las esquinas. Y le dije, intenta hacerlo sin bastidor a ver qué tal. Total que lo intentó y fenomenal. Así es que no nos ha hecho falta añadirle tela. Y bueno, ya sabemos que el revés no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque esto va a estar o en un cuadro o en un cojín. Todavía lo tenemos que decidir. Pero mirad. Para ser un principiante tiene un revés. Hombre, hay zonas que las tiene que mejorar. Pero bueno. Tiene un revés bastante, bastante aceptable y bastante limpio. La verdad es que le ha quedado. Es que ha quedado tan bonito. Es que se ve tan bonito. Tiene unos colores llamativos. Ese turquesa con ese naranja. Y esta vez que, vamos, he avanzado mucho este cuadro. Este mes porque... Sí, que le has dado un achuchón bueno, ¿eh? Creo que la última vez la taza, o sea... Es verdad, ¿por dónde iba? No me acuerdo si tenía hecha la huella, pero... Un poco, un poco de... La taza esta de por aquí, sí. Y después todo esto blanco. Creo que la huella tampoco la tenía hecha. Tenía hecha un poquillo. Prácticamente ha sido esta zona. Toda esa franja de abajo. Un poco de fondo. Y después todo esto de fondo. Hasta aquí. Una franjita de fondo así. Y ya está. Y otro por aquí también. Sí, pero queda muy, muy bonito. Esto es un kit de estos que no tienen nombre. De la pegatina. Y ha quedado muy bonito. Está abordado en Aida de Uncount 14. Y bueno, pues ahora os va a hablar del nuevo comienzo. Que bueno, pues como os ha dicho al principio del vídeo. Él ya lo ha comenzado. Pero lo veréis próximamente en avances. Porque vamos a grabar en breve, breve, breve ya los avances de julio. Bueno. Esta bolsita que es la que tenía en el gato del cuadro. Pues es la que vuelvo a utilizar. Aquí veis que es el kit impreso. No os voy a enseñar claramente. La parte cosida. Ya se lo hemos dicho. Yo creo que se han enterado ya. Bueno, por si acaso. Y os va a enseñar de qué aquí se trata. Que él hace mucho tiempo que lo tiene ya elegido. Ah, por cierto. Ya ha elegido para cuando acabe este. Ya tiene elegido otro. Este ya le está picando el gusanillo goma a nosotras. Bueno, pues mira. Mirad. Es una aurora boreal en el campo. A él le encanta el campo. Y bueno, pues desde que lo vio. Dice yo, es lo que es ese para mí, ese para mí. Digo, vale, vale. Pero tiene su punto lineal. Yo se lo he dicho. Digo, si lo haces, lo tienes que hacer con todas las consecuencias. Dice que sí, que sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, enséñale los hilos. Este viene impreso. Es un kit impreso. En un K14. Mirad, lo pone ahí. Va a medir 54 por 40. Y mirad. Este es el gráfico. El gráfico que veis. No hay bastante punto lineal. El punto lineal lo vas a tener que ir haciendo a medida que vayas bordando, Javier. Porque si no, va a ser luego mucho lío, ¿no? Sí. O lo vas a dejar todo para el final. No, no sé. ¿Cuántos colores trae? A ver. Aquí pone lo de los colores. Trae un total de 42 colores. Cinco más que el otro. Aquí viene el reno. O seis. El reno. La canoa. Una tienda de campaña. Y a medida que vayas bordando, verás, te van a ir saliendo más figuras. A ver. Ahora nos va a enseñar los hilos. Hilos. A ver. Vamos a ver. Son hilos, pues otra vez. Son tonalidades azules. Claro, es que son las auroras boreales. Se ven por la noche, evidentemente. Entonces es un paisaje, un paisaje nocturno. La verdad es que el reno que por la noche se acerca a beber aquí es espectacular. Y seguro que hay alguien en esta tienda viendo cómo este reno se ha acercado a beber. Y a ver los colores. Mira, aquí están del 1 al 30. ¿Veis? Y estos son los otros. La verdad es que son unos tonos azules súper bonitos. Y a ver el otro. Y después hay otros más pequeñitos. Qué bonitos son. Y después aquí hay un total de 12 colores. De estos hay menos cantidad, por si utilizará menos. 11 colores. Bueno, de 31 al 42. Aquí nos vienen dos agujas. Hay que coger una de ellas. Sí, porque él utiliza las agujas. Le gustan mucho las agujas que vienen aquí en los kits. Sí. Y bueno, pues a ver. ¿Algo más que contar? Sí. Ah, sí. Que os va a enseñar la tela impresa. Bueno, estas son las tijeras que estoy utilizando. Esas son las tijeras. Y la tela. A ver. Vamos a ver. Mirad. ¿Veis? Y está utilizando en esta ocasión un bastidor de pinza. Porque los cuadrados imitación Nurgés de Aliexpress. Eso no le gustan. Y además el que estaba utilizando para el gato se ha partido. Así es que nada. Él decía que quería uno. De los buenos. Como se dice. Me hace mucha gracia. La habéis escuchado. Yo quiero uno de los buenos como tú y como papá. Me dice. Digo, bueno, bueno. Pues yo te doy uno de los buenos. Y uno de los buenos es un Nurgés de pinza. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de Javier. Que esperemos que os haya gustado todo lo que os ha contado. Y bueno, que a despedirse, ¿no? ¿O qué? Sí. Le toca. Bueno, pues nada. Que si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba. Que los comentarios le encanta leerlos, ¿no? Me da mucho ánimo y me los leo de arriba abajo dos o tres veces. Sí, se los lee todos. Así es que, bueno, pues si queréis decirle algo en comentarios, él los lee. Que nada, que sigáis disfrutando del verano y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.